El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Cabe destacar que el profundo amor, la creciente devoción a Nuestra Señora de Consolación, fue cada día mayor, cada vez que la Villa Santiago tuvo conflictos epidémicos, acudió a ella. Por lo mismo, en el año 1901 vuelve a San Cristóbal. La imagen de San Juan Bautista va en procesión a recibirla a la Puerta del Sol, es decir, frente al cementerio municipal. La gente que se consume por la fiebre tifoidea agonizan en emoción de su fervor, y muchas se salvan con la sola presencia de Nuestra Señora. Otras visitas han hecho la Virgen a la capital tachirense. En 1947, por ejemplo, con motivo de las bodas de plata, de la fundación de la diócesis de San Cristóbal, fue en Romería Amorosa a presidir actos conmemorativos. Al celebrarse en el Táchira, el año mariano, en 1954, volvió Nuestra Señora a San Cristóbal. Cuando se llevó a cabo el Congreso Eucarístico en 1956, al celebrarse el 15 de agosto, la tradicional fiesta patronal, que fueran el preludio del gran acontecimiento religioso nacional, de la coronación canónica de Nuestra Señora de Consolación. En varias oportunidades ha estado presente para rendirle homenaje y ser parte de devoción y de fe, y como Madre Consoladora, cubrir a todos con sus gracias especiales. Oh Virgen, Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre mí en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada mía, no permitas que te ofenda en este día, y para eso dame tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.